Ah, con este es el que había hecho aquí. Ah, con este es el que había hecho aquí. Ah, este es el que la paja de su mamá. Oye, pero muy bacana que era una choza con esto. ¿Este es el que? ¿Quién es primero? Ah. ¿Quién me gustaría hacer una choza de su mamá? ¿Una finja? No, es que sí. No, es que sí. De techo. De un lado. Y fresca. ¿Usted vio avatar? Ay, amor. ¿Cómo se comunicó por delante? Es divina. ¿Vale usted la otra por la máquina? Ah, que es una maravilla. Ah, que es una maravilla. Gracias a ustedes.